Con las buenas tardes, compañeros concejales, señor Malaver, señorita secretaria, y a la señora Margarita. Siendo las tres de la tarde con nueve minutos del día lunes 22 de febrero, damos inicio a la sesión programada para el día de hoy, sesión de comisión de gobierno. Señorita secretaria, con el llamado a lista y verificación del coro, por favor. Camacho Sánchez y Fernando. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nélson Mauricio. Presente. Tenemos coro un deliberatorio de Cicero con tres concejales presentes. Se somete a consideración el orden del día. Damos a conocer el orden del día programado para el día de hoy, señorita secretaria, por favor. Orden del día, comisión permanente del gobierno, febrero 22 de 2021. Primero, llamado a lista y verificación del coro, segundo, lectura y aprobación del orden del día, tercero, consideración, aprobación, acta 001 de febrero 17 del 2021, cuarto, consideración, aprobación, acta 002 de febrero 18 de 2021, quinto, primer debate, proyecto de acuerdo número 004 de 2021, por medio del cual se crea el Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Tavio y se deroga el acuerdo municipal número 001 de 2016. Sexta, autorización a la mesa directiva para la revisión y aprobación del acta 003 de febrero 22 de 2021, séptima, proposiciones, asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueban el orden del día. Se aprueba con tres votos de los tres concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Consideración, aprobación, acta 001 de febrero 17 de 2021. Se somete a consideración. Sigue en consideración. Aprueban el acta. Se aprueba con tres votos de los tres concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Consideración y aprobación, acta 002 de febrero 18 de 2021. Se somete a consideración el acta número 002 de febrero 18 de 2021. Sigue en consideración. Aprueban el acta número 002. Se aprueba con tres votos de los tres concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Primer debate, proyecto de acuerdo número 004 de 2021, por medio del cual se crea el Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Tavio y se deroga el acuerdo municipal número 001 de 2016. ¿Quién es el concejal ponente? ¿Está debidamente erradicada la ponencia, señorita secretaria? Afirmativo. ¿Quién es el ponente? El honorable concejal Mauricio Ochoa. Tiene el uso de la palabra concejal Mauricio Ochoa. Gracias, señor presidente. Con las buenas tardes para todos. Son honradores concejales, señor Malaver, cinta secretaria, señora personera y señora jurídica. Bueno, pues les voy a leer mi ponencia. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 004 del 2021, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Tavio y se deroga el acuerdo municipal 011 del 2016. El suscrito ponente para el primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 004 del 2021, presentado por el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo y en cumplimiento del encargo designado, acorde con el artículo 71 y siguientes de la ley 136 de 1994, poseba rendir informe de la ponencia correspondiente ante decedentes y trámites. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal ante esta honorable corporación para darle trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal de Acuerdo número 014 del 2020. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui asignado como ponente del proyecto de acuerdo número 004 del 2021, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Tavio y se deroga el acuerdo municipal 011 del 2016 para primer y segundo debate. Título del proyecto, título del proyecto por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el municipio de Tavio y se deroga el acuerdo municipal 011 del 2016. Exposición de motivos. De conformidad con la fundamentación que sustenta el presente proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos cumple según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994 el requisito obligatorio para que el Consejo Municipal de Tavio pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Encuentro que en la misma se expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su aprobación. Sin embargo, evidencio que el título del proyecto de acuerdo es diferente a la exposición de motivos y en el artículo unidad de materia. De conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución Política, el artículo 72 de la ley 136 de 1994 y la sentencia C-136 de 2012 de la Corte Constitucional, que precisa el principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución Política, conforme a la cual todo proyecto de ley de referencia a una misma materia y serán admisibles las disposiciones o modificaciones que no relacionen con ella. El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por existir coherencia temática y clara correspondencia lógica entre el título y el contenido normativo y conexión entre las disposiciones normativas que integran el proyecto de acuerdo. Sin embargo, considerando que el título debe llevar la expresión, se dictan otras disposiciones. Iniciativa del proyecto. Es presentado a iniciativa del señor alcalde municipal Pablo Vente Camacho Carrillo y de conformidad con la ley 136 de 1994 y demás normas relacionadas. Objeto del proyecto. El proyecto propone lo siguiente. Queral y Consejo Municipal de Paz y Reconciliación y Convivencia del Municipio de Tavio, cuya finalidad es la de contar con herramientas eficientes y eficaces para que las autoridades legítimamente constituidas puedan cumplir con los principios constitucionales y legales. Convivencia y legalidad. Marco normativo. Artículo 22 de la Constitución Política. Ley 434 del 1998. Decreto Ley 885 del 2017. Ordenanza del 010 del 2020. Sentencia de la C608 del 2017. Acuerdo Municipal 011 del 2016. Artículo del proyecto. Artículo 1. Dejar igual. Artículo 2. Dejar igual. Artículo 3. Dejar igual. Artículo 4. Dejar igual. Artículo 5. Dejar igual. Artículo 6. Dejar igual. Artículo 7. Dejar igual. Artículo 8. Dejar igual. Artículo 9. Dejar igual. Artículo 10. Dejar igual. Artículo 11. Dejar igual. Artículo 12. Dejar igual. concepto del ponente una vez revisado el proyecto de acuerdo número 004 del 2021 y teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas rindo ponencia positiva y propongo a la comisión dar trámite y discusión correspondiente acordadamente Nelson Mauricio Martínez Ochoa concejal ponente eso es todo presidente gracias concejal señorita secretaria está debidamente erradicado el concepto jurídico afirmativo le damos lectura al concepto jurídico por favor concepto jurídico correspondiente al proyecto de acuerdo número 004 por medio del cual se crea el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia del municipio de Tabio y se deroga el acuerdo municipal número 011 de 2016 ante todo resulta oportuno enunciar que las consideraciones y anotaciones expuestas en el cuerpo del presente concepto se fundamentan en una interpretación estrictamente jurídica e imparcial basada en los parámetros normativos analizados para fundamentar una posición técnica de la corporación ajena a cualquier consideración de tipo partidista ideológica o política que infiera directa o indirectamente en el contenido del proyecto de acuerdo así pues bajo la premisa anterior se expone lo siguiente consideraciones primero de la competencia en atención a lo normado en el artículo 312 constitucional el artículo 21 de la ley 136 de 1994 el artículo segundo del acuerdo número 14 de 2020 por medio del cual se abrogan los acuerdos número 005 2017 y 015 2019 y se determina el nuevo reglamento interno del consejo municipal de Tabio es el honorable consejo municipal de Tabio Cundinamarca la corporación política administrativa que nuevamente en el año 2020 fue conformada por 13 miembros y un periodo de 4 años cuya culminación tendrá lugar en la anularidad de 2024 con miras de cumplir los cometidos estatales en el marco de sus competencias al interior del municipio de Tabio ahora teniendo en cuenta la iniciativa del proyecto de acuerdo número 004 cual es crear el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia del municipio de Tabio es oportuno de gozar que ésta se suscribe a lo prescripto en el artículo 313 constitucional son atribuciones del alcalde y presentar oportunamente al consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social obras públicas presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio subrayado fuera del texto y en el artículo 71 de la ley 136 de 1994 que establece los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros los contralores y las juntas administradores locales segundo del epígrafe para el proyecto de acuerdo en comento se dispusieron los siguientes epígrafes el primero de ellas en el que en el que acapite de la disposición de motivos y el segundo es el emboso del acuerdo propiamente dicho por medio del cual se crea el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia en el municipio de Tavis se editan otras disposiciones por medio del cual se crea el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia en el municipio de Tavis se deroga el acuerdo municipal número 011-2016 al respecto en atención al artículo 72 de la ley 136 de 1994 esto es la unidad de materia todo proyecto debe referirse a la misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella es conveniente sostener que primero si bien la incongruencia frente al epígrafe parece tratarse de un yerro de transcripción toda vez que con la lectura de la parte dispositiva del proyecto de acuerdo artículo 12 se observa vigencia el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial el acuerdo 011-2016 en consecuencia ello da cuenta que el segundo epígrafo citado con antelación en efecto es el que corresponde al proyecto de referencia no está de más sugerir que las transcripciones del epígrafe realizadas a lo largo del documento siempre deben concedir en atención el principio de seguridad jurídica que implica tener conocimiento en equívoco y certeza suficiente de lo pretendido por el proyecto de acuerdo 2 ahora bien aun cuando es comprensible el propósito que entra en el proyecto se recomienda realizar algunos ajuntos ajustes en el epígrafe por medio de cual se crea el consejo municipal de reconciliación convivencia del municipio de tabio y se deroga el acuerdo municipal número 011-2016 esto en razón a que el acuerdo número 011-2016 en cumplimiento de la ley 494 de 1998 autorizó la creación del consejo municipal de paz y reconciliación en el municipio de tabio otorgó funciones y dictó otras disposiciones y b el proyecto de acuerdo pretende modificar la denominación del consejo ampliando su espectro misional funcional y su composición adicionando algunos artículos y presidiendo de otros que se otorgaban en el acuerdo 011 pero bajo el mismo marco jurídico que continúa delimitando por la ley 494-1998 con sus respectivas variaciones y enfoques en el decreto 885-2017 en desarrollo de los puntos 2.2.4 y contenidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera tercera de la exposición de motivos en primera medida se indica que de manera atenta en calidad al alcalde municipal me permiso presentar el proyecto de acuerdo de referencia para que el honorable consejo municipal de Tave Cundinamarca se encargue de adelantar su trámite legal y el reglamentario de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales en especial las contenidas en el artículo 303 en la constitución política la ley 136 de 1994 modificada ley 434 de 1998 de forma anterior se plantea la importancia de analizar debatir discutir y aprobar el proyecto de acuerdo por medio cual se crea el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia en municipio de Taveo y se dictan otras disposiciones en este mismo sentido se señala la utilidad del decreto 885 2017 en tanto su naturaleza instrumental facilita la implementación en el desarrollo normativo de los puntos 2.2.4 lo anterior se argumenta a partir de la jurisprudencia constitucional citándose para el efecto de la setencia C608 de 2017 en lo que lo concerniente a los principios que orientan el consejo nacional y los consejos territoriales de paz reconciliación y convivencia con respecto a la exposición de motivos se considera que si bien se cumple con lo normado en el artículo 313 constitucional son atribuciones del alcalde presentar oportunamente al consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social obras públicas presupuesto anal de rentas y gastos y los demás que tienen convenientes para la buena marcha del municipio en atención a lo dispuesto en el segundo insisto del artículo 72 cuyo tenor refiere los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se explique sus alcances y las razones que lo sustentan artículo 95 son deberes de la persona al ciudadano proponer el logro y el mantenimiento de paz el artículo 311 al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del estado corresponde prestar servicios públicos que determine la ley construir las obras que demanda el progreso local ordenar el desarrollo de su territorio promover la participación comunitaria el mejoramiento social y cultural de sus habitantes de la parte motiva del proyecto de acuerdo en el cuerpo del proyecto se considera que el artículo primero y el artículo 22 constitucionales la ley 434 1998 el decreto ley 885 2017 y el acuerdo municipal 011 2016 del consejo de tabla habida cuenta de que los proyectos de acuerdo comportan en esencia actos administrativos de los cuales emana la voluntad unilateral de la administración estos deben exponer las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en determinados sentido deber que guarda relación intrínseca con los principios democráticos de publicidad y al debido proceso de allí que en torno al proyecto de acuerdo número 004 sea pertinente sugerir el refuerzo de su parte motiva añadiendo las siguientes disposiciones constitucionales el preámbulo el artículo segundo el artículo 95 el artículo 209 el artículo 287 el artículo 311 el artículo 303 del acuerdo la parte dispositiva del proyecto de acuerdo número 004 se encuentra compuesta por 13 artículos cuya denominación individual se citan a continuación artículo primero creación y naturaleza artículo segundo misión artículo tercero los principios rectores artículo cuarto conformación artículo quinto funcionamiento artículo sexto funciones generales artículo séptimo funciones específicas artículo octavo secretaría técnica artículo noveno funciones de la secretaría técnica artículo décimo periodo artículo décimo primero mecanismos de participación artículo décimo segundo armonización artículo segundo vigencia en torno a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo se recomienda atenderlo sugerido en la consideración segunda del epígrafe y en suma prestar atención aquí en función de que los acuerdos entrañan la naturaleza jurídica de los actos administrativos de la conclusión teniendo presente que con base en lo normado en el artículo 313 constitucional el artículo 32 de la ley 136 de 1994 y el artículo cuarto del acuerdo número 14 2020 el consejo municipal de tabio en efecto es el competente para conocer del proyecto de acuerdo número 004 por medio cual se crea el consejo municipal de paz reconciliación y convivencia de municipio tabio y se deroga el acuerdo municipal número 011 2016 y en consecuencia es el competente para dar dicho proyecto de acuerdo el trámite que corresponde de manera general y a partir de las consideraciones y anotaciones que a lo largo del concepto se vivencia me permito colegir que el proyecto de acuerdo número 04 se ajusta jurídicamente a los postulados designios y parámetros constitucionales y legales así como las disposiciones del reglamento interno del consejo municipal de itabio y el plan de desarrollo municipal vigente por lo que resulta conveniente darle viabilidad al respecto el es menester aducir que dicha viabilidad no constituye fundamento para prescindir de las recomendaciones y sugeridas en el cuerpo el documento que consignaron así tampoco es menos importante señalar que el presente concepto al carecer de fuerza vinculante dista completamente obligar al honorable consejo municipal de itabio a derivar sus actaciones conforme con lo estipulado recomendado y sugerido a lo largo del documento ello por supuesto sin superficie de que este en caso requirirse y el suscrito brinde su asesoría auxilio y apoyo en comisión y en plenaria de la manera más respetuosa se remite al honorable consejo municipal de itabio para lo de su competencia no siendo otro el objeto me suscribo cordialmente de saul orlando león asesor consejo municipal gracias señorita secretaria la señora personera desea tener participación no siendo así compañeros concejales que con la suficiente ilustración que ha abierto el primer debate en comisión del proyecto de acuerdo número 004 dándole el uso de la palabra a los concejales bueno por mi parte sí les quiero comentar que pues me parece una buena decisión que la administración municipal haya pasado este proyecto de acuerdo porque la nueva ley ya tenía ya tenía que ya tenía nuevas no nuevos ajustes y entonces nuestro acuerdo ya estaba un poco desactualizado y pues estaremos prestos a darle el trámite que sea necesario ah ya ah ah a a a a Con la suficiente ilustración, queda declaradamente cerrado el primer debate en comisión del proyecto acuerdo número 004 y se les pregunta a los concejales si desea que el proyecto pase al segundo debate en penaria. Con el llamado a la lista, señorita secretaria, por favor. Camacho Sánchez Luis Fernando. Positivo. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Aprobado. Martínez Achoa Nelson Mauricio. Aprobado. Proyecto de acuerdo pasa al segundo debate con tres votos de los tres concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Continuamos con el orden del día, por favor. Siguiente punto. Autorización en la mesa directiva para revisión y aprobación del acta 003 de febrero 22 de 2021. Se somete a consideración si los concejales aprueban que la mesa directiva haga la revisión de dicha acta para su aprobación. Con el llamado a la lista, señorita secretaria, por favor. Camacho Sánchez Luis Fernando. Aprobado. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Aprobado. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobado. Se aprueba con tres votos de los tres concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Proposiciones, asuntos varios. No hay proposiciones erradicadas para el día de hoy. Compañeros, en asuntos varios sí. Bueno, dándoles muchas gracias por su disposición para los debates de los proyectos de acuerdo que fueron erradicados y no siendo así, que tengan un excelente día. Gracias. Siendo las 3 y 34, damos por terminada la sesión programada de gobierno para el día de hoy.